Compañeros, buenas tardes, gracias por el cambio, se hablamos de todas las personas que inician su semana informándose aquí con Telediario al Mediodía. Pues queremos comentarles de que tenemos noticias interesantes respecto a la salud, y es que a pocos días de que se conmemore la Nochebuena y la Navidad, fechas que para muchos son de fiesta y alegría, pues también estas fechas son de las que predisponen algunos factores para que algunas personas padezcan de algunas enfermedades, entre ellas está la depresión. Según expertos, estas fechas son propicias para que muchos guatemaltecos puedan caer en este cuadro, pero sin embargo es el experto psiquiatra, el doctor Jaime Rabanales, quien nos da más detalles. Sí, principalmente lo que ocurre es que hay crisis existenciales a nivel de lo que son las expectativas de fin de año. Muchas personas consideran que el fin de año es una condición en donde hay que gastar dinero, que hay que salir, que hay que juntarse con familiares, etc. Entonces se comienzan a llenar de un montón de enormes expectativas, las cuales muchas veces no se cumplen. En otras ocasiones, pues lógicamente son personas que están lejos de su país, o por supuesto también lejos de su familia, en donde también comienzan a cruzar con pensamientos de mucha tristeza, de mucha ansiedad y de minusvalía. Bueno, estos son algunos de los factores que predisponen a las personas para poder padecer algún cuadro de depresión. Sin embargo, lo más preocupante es que según expertos, estos cuadros depresivos podrían culminar en desenlaces fatales, es decir, de que se pueden incrementar las cifras de suicidios durante el mes de diciembre. Nosotros le daremos más información acerca de cuáles son las estadísticas oficiales que se manejan respecto a los suicidios, y cuáles son las formas que se pueden utilizar para prevenir, y si usted conoce a alguna persona cercana, algún familiar que pueda estar en peligro, que también usted lo pueda atender. Pero, sin embargo, esa información se la daremos a conocer en nuestra emisión de las 19 horas, por lo que lo invitamos a que sigan pendientes e informándose con Telediario. Llevándole siempre información actual en cámara a mi compañero William Álvarez, reportor Ronnie Pocón. Vuelvo con ustedes allá, compañeros, a los estudios centrales. Vuelvo con ustedes allá, compañeros, a los estudios centrales.